Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo conectarse a wifi en tu CTA Blade A72S. Por lo primero que tienes que hacer es hacer otra aplicación ajustes, después de eso más arriba abrimos primera opción wifi y aquí tenemos que más arriba a derecha, bueno, activar nuestro wifi. Y aquí como es más abajo nos propone varias wifi, algunos wifi hay sin contraseña o solamente pulsáis a este wifi y va a conectarse automáticamente. Pero por ejemplo yo tengo aquí todos con contraseña y elegimos aquí por ejemplo esta. Elegimos y aquí más abajo tenemos que introducir la contraseña y introducimos fácilmente y después de eso más abajo a derecha pulsamos aquí conectar. Y así ya como es de esta manera hemos conectado a wifi. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadme un comentario. Hasta la próxima.